Y que te digan ahorita Y que te digan ahorita ¡Ale, mi marido! Y que te digan ahorita Ya no sé tuve cosa, ¿no? Y que te digan ahorita Y que te digan ahorita Y que te digan ahorita Yo no lloro mal Si se quiere dite y te baila Ay, yo no lloro mal Ay, yo no lloro mal Yo no lloro mal Si se quiere dite y te baila Mira que se va, que se va, caero Que se va, 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 va En nuestro mundo entero Yo no lloro mal Si se quiere dite y te baila Mira que te digan ahorita Mira que te digan Jefferson No, 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 si se quiere ir que se vaya, si se quiere ir que se vaya, si se quiere ir que se vaya, si se quiere ir que se vaya. Si se quiere ir que se vaya Si se quiere ir que se vaya Si se quiere ir que se vaya ¡Muchas gracias!